Y en noticias de última hora, el vino Córdoba, pues en Coyoacán, hay un reclamo de la base morenista en contra. Sí, 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 ya se volvió algo habitual y vaya que, ah, pinche Iber, cómo le traes ganas al Mario Delgado, la neta no. Y mira que son de las cosas que pasan de manera inusitada, estábamos navegando para buscar las notas periodísticas, nos encontramos con esto. O sea, Mario Delgado impuso en Coyoacán a Hanna de la Madrid, que está relacionado con los toledistas, argumenta la base morenista de Coyoacán. Militantes se manifestaron inconformes con los resultados, pues aseguran que hubo ciertas irregularidades. Lo que básicamente señalan es, a ver, Mario Delgado impone a Hanna de la Madrid, pero no dice el porqué de los resultados. O sea, fue un ejercicio demoscópico de 550 entrevistados vía telefónica, que no reflejan ni el 70% del pueblo de Coyoacán. Entonces, el otro restante argumentan es, está en contra de Hanna de la Madrid, conocen su corrupción y no van a votar por ella. Entonces, lo que está pidiendo la base morenista no es, a ver, quítenla porque se nos ocurrió. No, no, lo único que están pidiendo es, a ver, compruébame que Hanna de la Madrid es la aspirante que mejor posicionada está en el Estado. Porque ahí estaba, en esa misma terna, Hugo López-Gatell, quien pues ya no quiso, este, ya no quiso competir, ¿verdad? Ellos argumentan. Y la paridad de género es un tema que ya se había vencido, que ya habían salido avante, que dicen, pues, no importa que sea hombre o mujer, lo importante es que esté bien posicionado. Ese era el acuerdo, pero no, Mario Delgado salió con su domingo 7 y hace otra imposición, porque estábamos, justamente estaba leyendo, la semana pasada, tuvo una entrevista y dice, no, pues, es que la llegada de los chapulines no va a afectar a Morena, porque la base morenista está apoyando con todo. A ver, pero si tú decepcionas a la base morenista, lo que vas a terminar haciendo es, eventualmente, una fragmentación del partido. Y esto, bueno, lastimosamente va a pasar a traer a Morena. Y se los vuelvo a plantear, ¿quién va a tener la culpa en el 2024 de los resultados? Alguien debe hacerse responsable. Pero Mario Delgado dice, yo no voy a ser. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y bueno, bien podríamos quedarnos callados, la verdad, Albino, porque sí es extenuante, es agotador el tema, es muy incisivo, pero la verdad es que sí es muy soes, Mario Delgado, al llamarnos pendejos, digo, es lo que está diciendo, básicamente, vendiendo candidaturas a placer, pues, nada más le recordamos que Morena no le pertenece, es del pueblo de México. Y si no se atienden las bases, y si no se llegan a acuerdos, pues, bueno, les va a pasar lo del PRD. Para abordar este tema, el maestro Albino Córdoba. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro. Amigas, amigos, un placer saludarles. El tema de Mario Delgado avanza, va a terminar empantanado en el descrédito. Porque no todos tienen la misma visión respecto a hacer de tripas corazón y decir, bueno, se lleva el voto. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, bueno, aquí en Coahuila no me parecen los mejores perfiles para el Senado de la República. Sin embargo, aquí en Coahuila también habrá elección de alcaldías y diputados locales en Coahuila. Y parece que han agarrado lo peor. O sea, esa forma tan ya cínica de imponer candidaturas está muy a tono hasta con el Monry, si me apura tantito. Porque, a ver, fueron parte de un grupo que no pertenece o no está al 100 con Morena. Y esto lo debe saber Claudia, porque Mario Delgado está en un grupo político, de hecho, pertenece a un grupo político donde está el Monry y donde está Marcelo Ebrard. De hecho, habría tenido mucho que ver con que no se fuese a Marcelo al Movimiento Ciudadano, que era el punto de llegada más práctico para él. Pero, ¿a qué costo? Por ejemplo, pues el Monry ya es senador, la hija es candidata a la alcaldía de Coahuila, o ya se registró, que ella ganó la encuesta. El hermano pide licencia, el que es presidente municipal de Fresnillo, para ser senador de la República. El otro hermano es el gobernador de Zacatecas. ¿No le parece una familia feliz? ¿No le parece que hay otros perfiles en Zacatecas para buscar esos puestos? Bueno, esos son los acuerdos de grupo. Se empiezan a generar tribus que son un verdadero peligro para el Movimiento de Regeneración Nacional. Esto, desde luego, lo sabe el presidente. Y no me espanto de nada, ¿eh? El problema aquí, en esta situación de esta inconformidad que surge, es que hay muchas. Está el caso Rommel Pacheco, está un diputado que, no sé por cuál distrito haya. O sea, como que han estado al mejor postor las candidaturas, y eso tendría que revisarse bastante bien. Ahora, si dice Mario Delgado, que él tiene las encuestas para respaldar lo que dice, pues tendría que la comisión de encuestas señalar fecha y hora para que se den a conocer todos los datos. O contrastar con una, como ya se hizo, con una encuestadora privada que diga, bueno, pues estos datos son verídicos. Tendría que haber un mecanismo, a ver, porque Mario Delgado termina terminando las elecciones y termina. Y termina como dirigente de Morena. Y quien se hace responsable de los resultados. Obviamente él va a ser el responsable. En la mayoría del país se va a ganar. En la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México se va a ganar. Pero no es por Mario Delgado. Se va a ganar a pesar de Mario Delgado. A pesar del Monri. A pesar del mismo Marcelo. Es desgaste innecesario. Porque así como yo digo aquí, a ver, pues bueno, yo me aviento el tiro a votar por Morena. No me gustan los candidatos, pero voy a votar. En esa dinámica está el López Obradorismo. ¿Por qué? Porque necesitamos el plan C. Lo necesitamos. Para poder sacar adelante un proceso electoral como este, necesitamos darle la mayoría. Y sin embargo, debía estar en otro contexto la selección de candidaturas. Porque no es la primera. No es ni la primera ni la última hasta que no se defina todo esto. Pero tiene, acumula muchas quejas Mario Delgado. Que no alcanza a, es una, creo que es una parte de miopía política. Que no alcanza a ver más allá de sus narices cuando los mismos militantes le dicen, oye, esto no es correcto. No estamos de acuerdo. En Zacatecas le mandaron comunicado. No, no nos vamos, pero no estamos de acuerdo. Necesitas convencernos de que es verdad. ¿Con qué los va a convencer con la encuesta? Pues yo no estoy en contra del método de la encuesta, pero sí los mecanismos o los procedimientos de la encuesta que deben ser más claros, deben ser más abiertos a la militancia. Ya no siquiera al pueblo de México, a la militancia, a los militantes, a los que están afiliados. Porque de otra manera, esto va a continuar. Ahora, no todo termina en 2024. Es solamente un proceso de otros que vienen. Y bajo estos argumentos, entonces digo, está bien, Mario Delgado se ha equivocado, y bastante. Allá en la Ciudad de México, donde él quería ser jefe de gobierno, pues le mientan a la jefa cada vez que lo ven. Lo corretean y lo meten a los sanitarios portátiles. Estas acciones van a tener que cambiar. No sé quién vaya a ser el próximo dirigente de Morena. Pero creo que esto entraña un nivel de enseñanza bastante interesante e importante. En esta selección de candidaturas, no se ha consultado debidamente a la militancia. No se han elegido a los mejores perfiles en todos lados. Entiendo que hay arreglos políticos, acuerdos políticos. Pero ¿hasta qué punto lo puedes sostener? ¿Hasta qué punto lo puedes justificar? Esa es la enseñanza que le quedaría a quien llegue a dirigir Morena. Tienen que darse cuenta que este partido movimiento tiene un dueño nada más. Es el pueblo. Porque ahí ya aparece la marca López Obrador, que es el López Obradorismo, que es la gran mayoría. ¿Para qué esperar a que en un corto tiempo te truene la crispeta y tengas que forjar otro partido? Sería demasiado rápido en un proceso que lleva tiempo de formación, en un despertar de conciencias que ha seguido, que está vigente y que no tenemos por qué callarlo. No tenemos por qué quedarnos callados cuando hay evidencias, malestares, no solo en esto. El caso Rommel Pacheco fue muy sonado. Pero hay otros. Hay otros que no han tenido la difusión, que no se han dado cuenta o que no se ha dado cuenta la gente. Y es donde están los problemas. Digo, potenciales problemas, porque no todos reaccionamos igual. Ante una imposición, la gente se revela, por lo general. Por lo general, tú no puedes decirle a la gente, este es el candidato porque yo lo digo. Así, de claro. La mayoría, pues, estamos de acuerdo en que tiene que llegar el plan C. Sí, pero no la chifles que es cantada. Danos herramientas, dame seguridad de que elegiste los mejores perfiles. No a los que te dio tu gana o a los que te pagaron por una candidatura. Y verá, Alejandro. Así es, Albino. De hecho, esas han sido las inconformidades con la base morenista. Sí, entendemos su enojo respecto a este tipo de situaciones. No es la primera vez, no va a ser la última y ya se fue. Ya se fue. Y aquí vemos la estela de un dirigente que no se asume como líder, que no se hace responsable de sus acciones y que a final de cuentas es, ah, pues, ámlo. Ah, cabrón. Entonces, ¿para qué estás ahí? Simplemente eres un, se convierte en una especie de pelele, hay que decirlo, Albino. Porque no tiene voz propia, lo decías y lo comentabas de manera puntual el día de ayer, no tiene voz propia. Entonces, ya vieron lo que dijo el presidente, el presidente dijo eso. Bueno, ¿y tú qué propones? ¿Y tú qué herramientas estás generando para sacar al partido adelante? Para hacerlo más, más grande. Sí, se entiende que puede haber candidaturas que se pierdan, que es completamente natural. Pero estamos viviendo en un tiempo histórico. Tienes al líder del movimiento en estos momentos también al frente. Y tú no puedes darte el lujo de dormirte en tus laureles y aprovechar este oleaje López Obradorista para no trabajar al interior del partido. Porque me parece, Albino, que Mario Delgao se la pasó huevoneando todo el tiempo. O sea, ¿qué hizo por el partido destacado? Nada. Nada, absolutamente nada. Y sí, sí se genera el encono, inclusive alguna vez el presidente López Obrador le negó el saludo, porque es evidente. No, hombre, si estás, si haces encabronar a la militancia, que no hagas encabronar al presidente, hombre. Es completamente hasta natural, es anacrónico el hecho de que este señor, pues, genere simpatías, ¿no? Y después que hizo su batea de babas, que compró voluntades, eso es cierto, al puro estilo de Monry dijo, yo me lanzo a la Ciudad de México. Le dijeron, a ver, a ver, a ver, espérate tantito. A ver, cabrón, ¿cómo está eso? O sea, la regaste y todavía quieres darte el lujo de ir por la Ciudad de México. Y la propaganda, Albino, querido público, estaba full, ¿eh? Estaba full, ya estaba listo, ya está. Y lo bajaron, sufrió un desaire. A ver, ya no le gustó, pero se quedó porque ese es el arte de la política. Comer miércoles por la tarde sin hacer gesticulaciones. Y bueno, ya como última distancia, dice, ya me voy, pero voy a llevar los bolsillos llenos, Albino. Al puro estilo de los bandidos ahí, al estilo del Chavo del Ocho, ¿no? Que traía su moral bien lleno, pero este de puros billetes, de puros dólares. El rey del cash, le dicen. Pero bueno, Albino, vamos a ver en qué termina todo esto. La verdad, efectivamente, es muy pronto para que sucedan este tipo de diferencias. Y que en vez de desaparecer, se generan mucho más, Albino. Son más evidentes y siguen sin hacer la línea crítica. Siguen sin hacer introspectiva. Decía el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Pues la autocrítica es muy sana, está comprobado, una y otra vez, en todos los factores de la vida, más en la vida política, más en la vida partidista. Pero bueno, si hay un responsable de todo esto, se llama Mario Delgado, aunque él diga que no.